Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dulce Sweet y en esta ocasión me encuentro desde mi querido puerto de Veracruz para llevar a cabo lo que son los pasos de desfile de la festividad más grande que se celebra aquí en esta ciudad. En estos momentos estamos en Boulevard Entre Martins y vamos a dar comienzo a los grandes desfiles de carnaval. Recordamos que desde el 19 de febrero hasta el 25 de febrero se va a llevar a cabo el carnaval 2020 y bueno pues vamos a conocer un poquito más de lo que es esta festividad del rey robo. Acompáñenme. El carnaval de Veracruz se celebra desde la época de la colonia, aunque en aquel entonces la celebración se apegaba estrictamente a su carácter religioso. Y es desde 1925 que se celebra el carnaval veracruzano que hoy en día conocemos, en donde ha evolucionado y trascendido adquiriendo nuevas características. Pero, ¿de dónde proviene el carnaval? En la Roma Antigua se enrendía culto al dios denominado Momo, que según la leyenda era el dios de las burlas, hijo del sueño y de la noche. De igual forma, dios de la locura que con chistes y con mímica grotesca divertía a los excelsos dioses del olinco. Actualmente la fiesta de la carne, como también así se le llama al carnaval, se lleva a cabo 40 días antes de la cuaresma, comenzando con la quema del mal humor. Al día siguiente se realiza la coronación de los reyes infantiles, dando paso al otro día con la coronación del rey de la alegría y la reina del carnaval. Para continuar con esta gran festividad, se realizan 5 grandes desfiles de carnaval, uno el sábado por la tarde noche, dos el domingo, uno el lunes y uno el martes. Todos estos días se realizan conciertos masivos en la macropasa del puerto de Veracruz. Y para finalizar con broche de oro, el martes por la noche se realiza el entierro de Juan Carnaval, dando paso al miércoles de ceniza y a los 40 días previos a la Semana Santa.